Y la estrella se va cantando, oh, ay, no hay que llorar Y la estrella se va cantando, oh, ay, no hay que llorar Y la estrella se va cantando Todo aquel que piensa que la vida siempre es cruel Tiene que saber que no es así, que tan solo hay momentos malos Y todo pasa, todo aquel que piensa que esto nunca va a cambiar Tiene que saber que no es así, que hasta el tiempo es buena cara No hay que llorar, no hay que llorar Y la estrella se va cantando, oh, ay, no hay que llorar Y la estrella se va cantando, oh, ay, no hay que llorar No hay que llorar, carnaval, es un bello vivir cantando No hay que llorar, carnaval, es un bello vivir cantando No hay que llorar, carnaval, es un bello vivir cantando No hay que llorar, carnaval, es un bello vivir cantando No hay que llorar, carnaval, es un bello vivir cantando No hay que llorar, carnaval, es un bello vivir cantando No hay que llorar, carnaval, es un bello vivir cantando No hay que llorar, carnaval, es un bello vivir cantando No hay que llorar, carnaval, es un bello vivir cantando Para aquellos que se quejan tanto, para aquellos que solo critican, para aquellos que abusan las almas, para aquellos que los contaminen, para aquellos que hacen la guerra, para aquellos que viven pecando, para aquellos que nos trasladan, para aquellos que nos contagian. ¡Gracias!